Calidad, exclusividad, elegancia. Si quieres que tu boda o evento familiar sea único y perdure en el recuerdo, ven a Palacio Balneario de las Salinas. Te ofrecemos una variedad de posibilidades para que elijas. El encanto y la magia del Palacio Balneario de las Salinas convierte tus celebraciones en acontecimientos exclusivos. Palacio Balneario de las Salinas, en carretera de las Salinas, kilómetro 4, teléfono de información 983 80 44 50.